Soy Sophie Schaub y esta canción se llama Corazón Gigante, un homenaje a Micaela García. 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 Tu lucha es mi lucha, es el sueño, es el sol que brilla hoy. La fuerza que nos acompaña para llevar tu misión. Tu sonrisa, nuestra bandera que llegará a cada rincón Y mira que tan alto vuela la fuerza de tu amor Siempre estabas dispuesta a salir a las calles Reclamar injusticias y pelear con valor Qué ironía que siendo el día que vos faltaste Calles llenaste de pasos y cantos por vos Sientes toda esa lucha que crece en tu nombre y en tu honor Sabes que tu recuerdo nos hace más fuertes ante el dolor Si no lo sé todo lo que quedó por hacer Pero sé bien que no lo terminó Tu lucha es mi lucha, es el sueño, es el sol que brilla hoy La fuerza que nos acompaña para llevar tu misión Tu sonrisa, nuestra bandera que llegará a cada rincón Y mira que tan alto vuela la fuerza de tu amor Y mira que tan alto vuela Y mira que tan alto vuela Y mira que tan alto vuela ¡Maja y mira, tan alto vuela! ¡Maja y mira, tan alto vuela! Gracias.